en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje de parte del señor el cual he titulado sirviendo sin límites y déjenme decirles iglesia que los tiempos han cambiado y con ello la forma de servir y llevar el mensaje de salvación todo esto ha evolucionado y nosotros no podemos quedarnos atrás la iglesia no puede detenerse quienes conforman la iglesia no pueden quedarse atrás en este proceso de evolución al cual estamos llegando a veces no comprendemos el porqué de muchas cosas que ocurren a veces no entendemos pues digamos que en este caso la situación que está pasando el mundo en estos momentos muchas personas verdad se hacen esa pregunta por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo para qué está ocurriendo pero nosotros no somos nadie para cuestionar lo que el señor pues está ha determinado nosotros no somos nadie para cuestionar las decisiones de dios dios nunca se va a equivocar en lo que decide ahora no estoy diciendo y espero que nadie malinterprete el hecho de que el señor es quien ha lanzado todo esto no verdad porque los planes que el señor tiene para nuestra vida son planes de bien y no de mal dice la palabra y en todo este proceso entonces de servicio la iglesia no se ha detenido hemos vivido un año poderoso hemos realizado múltiples eventos hemos llegado al corazón de muchas personas no podemos quedarnos hay muchas cosas más hay mucho más que dar y por eso hoy de parte del señor yo quiero compartir este mensaje y para eso vamos a empezar leyendo lo que dice el libro de eclesiastes en el capítulo 11 verso 5 y miren lo que dice así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre tampoco puedes entender cómo actúa dios quien hace todas las cosas no podemos entender muchas veces cómo actúa el señor pero él es quien hace todas las cosas dios determina el rumbo de nuestra vida dios determina cada paso que damos cada decisión que nosotros tomamos dios es quien dice cómo va a pasar verdad la palabra es clara cuando nos enseña esta verdad este año el señor trajo un mensaje poderoso para nuestra iglesia para cada uno de nosotros si es un año de no retroceder sino avanzar en cristo y ese momento de avanzar en cristo llegó este año con todas y todo ese proceso incluye el aceptar los retos todo este proceso incluye el usar los medios pero también alcanzar la meta quiero repetirte eso todo este proceso incluye el aceptar los retos usar los medios y alcanzar la meta y nosotros no podemos quedarnos atrás la iglesia no puede detenerse como lo he dicho desde que inicié desde que iniciamos este servicio la iglesia no puede detenerse la iglesia debe avanzar el avanzar en cristo no solamente involucra nuestra área espiritual avanzar en cristo lleva muchas cosas más involucra nuestros aspectos financieros nuestros aspectos emocionales cada parte de nuestra vida cada área de nuestra vida está involucrada en esta palabra que el señor nos ha regalado que es avanzar en cristo no retroceder sino que avanzar en cristo en estos tiempos han pasado muchas cosas hemos visto como muchos han renunciado tristemente hemos visto como muchas personas pues han decidido alejarse del señor de pronto duele decirlo pero es la realidad que tal vez hemos estamos viviendo verdad pero muchas otras personas también optaron por mantenerse firme muchos otros otros optaron por no quedarse callados por no reservarse lo que el señor le entregó sino que decidió ir a muchos más decidió ir a su familia decidió ir a sus amigos y no se quedó no no permitió que el mensaje de las buenas noticias se detuviera todo este proceso nos ha permitido comprender que necesitamos pasar mucho tiempo de calidad con nuestra familia verdad pero en medio de ese tiempo de calidad muchos han logrado entender que dios nos ha dado los medios la oportunidad para poder compartirle a nuestra familia este mensaje para poder presentarle a nuestros amigos a jesús a este dios de amor a este dios de bondad a este dios fiel a este dios de misericordia a ese dios cuyo amor trasciende no tiene límites no tiene fronteras no tiene barreras muchos decidieron hacer lo que josué hizo en su tiempo y lo que le dijo a los a las tribus de israel y eso podemos verlo en el capítulo 24 de josué verso 15 y dice pero si te niegas a servir al señor elige hoy mismo a quien servirás acaso optarás por los dioses de tus antepasados sirviendo del otro lado del éufrates o preferirías a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives pero en cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al señor gloria a dios por eso gloria a dios por eso y yo sé que tú allí donde estás optaste por esto tú tomaste la decisión de decir en cuanto a mí a mi familia serviremos al señor y si tú no lo has hecho hoy es el momento de que tú tomes esa decisión y digas mi familia y yo mi casa y yo serviremos al señor josué no se quedó con eso josué le dijo listo sirvan a sus dioses sigan haciendo lo que ustedes quieran pero en mi caso voy a servir al señor así que querido hermano yo te invito a que en este tiempo elimines todo obstáculo toda barrera quites toda excusa que el enemigo quiera colocar en tu vida para que tú lleves ese mensaje de salvación a tus amigos a tu familia principalmente nuestro servicio a dios no puede verse limitado por nada la iglesia está en una modalidad virtual en estos momentos verdad pero eso no es excusa para que hoy nosotros dejemos de llevar estas buenas noticias a otras personas al contrario es una oportunidad que el señor nos ha dado para poder a otros presentarles a jesús para poder impartir en los demás el amor que el señor ha derramado en cada uno de nosotros y todo esto nos ha permitido comprender que son muchos los medios que hoy el señor nos ha entregado para llegar a muchos y como hijos y siervos pero también como seguidores de jesús estamos llamados a servir sin límites hoy estamos llamados a servir sin excusas hoy estamos llamados por el señor a entregar la buena noticia del amor de dios hoy estamos llamados a no detenernos a no retroceder sino avanzar en cristo todo este tiempo que estamos viviendo que el señor nos ha regalado vívelo de avanzada vívelo yendo hacia adelante no retrocedas no te quedes en el pasado aprovecha cada espacio que el señor te está dando para poder impartir cosas sobrenaturales sobre los demás y además de eso la iglesia no puede centrarse en cuatro paredes nos hemos dado cuenta que la iglesia no son cuatro paredes que la iglesia va mucho más allá de cuatro paredes verdad ya no hay ya no hay obstáculos ya no hay barreras ya no hay nada que impida que el mensaje pueda llegar a otras personas por eso el señor hoy nos ha traído esta palabra que dice sirviendo sin límites y para que la iglesia para que tú que estás ahí escuchando sirva sin límites yo quiero compartir contigo unos tips unos punticos que el señor ha traído para nosotros en esta noche para que seamos de esos siervos que sirven sin límites para que seamos de esas personas que no van a retroceder sino que van a ir de avanzada y van a ir a entregar y a dar lo mejor de parte del señor a otros y en primer lugar yo quiero decirte que para que tu servicio sea un servicio sin límites tú debes poner tu mirada totalmente en jesús fijar tus ojos en jesús concentrarte en el llamado que el señor te ha hecho no creas que por el hecho de que antes de la pandemia o antes de esta situación y estábamos aquí presencialmente en la iglesia no estabas en servidores no estabas en el canal o no cantabas o no lavabas déjame decirte querido hermano que el señor nos ha llamado a servir en todo lugar en todo momento en todo tiempo volvimos a nuestras casas modalidad virtual nuestros cultos virtuales pero usted desde donde está usted está llamado a seguir sirviendo no creamos que el servicio está limitado solamente en nuestra iglesia cuando tú le hablas a otros del señor cuando tú te dejas usar por dios tú estás sirviendo y por eso quiero compartir con contigo esta bendición entonces en primer lugar fija tus ojos en jesús y concéntrate en el llamado que el señor te ha hecho y para eso vamos a leer lo que dice hebreos capítulo 12 versículos del 1 al 2 dice por lo tanto ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe quitémonos todo peso que nos impida correr especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que dios nos ha puesto por delante esto lo hacemos al fijar la mirada en jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe bendito sea dios corre con perseverancia la carrera que dios ha puesto por delante avanza mi hermano no te quedes con el mensaje allí guardado toma la decisión de fijar tu mirada completamente en jesús concéntrate en el llamado que el señor te ha hecho y vamos hacia adelante cuando tú y yo decidimos correr con perseverancia esta carrera este camino que el señor ha puesto delante nuestro esto se va a hacer fácil cuando tú decidas colocar tu mirada en jesús tu servicio no va a estar limitado cuando tu mirada está enfocada en jesús porque vas a estar concentrado totalmente en aquel que te llamó en aquel que te dijo venga yo lo recluto y lo envío tu mirada va a estar puesta en él todo tu esfuerzo va a estar concentrado en jesús al hacer esto va a ser fácil llevar a cabo el servicio al señor va a ser fácil poder compartir con otros el amor de jesús en segundo lugar quiero decirte que en medio de esto que estamos viviendo y que estamos pasando no es momento de cuestionar a dios no pelees con dios disponte solamente a ser usado por el señor y eso es lo segundo que quiero decirte de parte de dios en esta noche no cuestiones a dios sino disponte a ser usado por el proverbios 20 24 dice algo tan poderoso me marcó profundamente cuando leí este mensaje y dice el señor dirige nuestros pasos entonces porque tratar de entender todo lo que pasa deje que el señor lo use déjese usar por dios si dios te puso en un lugar desde ese lugar donde está sirve al señor con todo el amor con toda la disposición no coloques peros no coloques excusas que ahora estoy en mi casa que mis hijos que mi esposa tome esa oportunidad para reunirse con su familia y hablarles del señor si no lo conocen encuentra cada espacio para hablar del amor de dios deja que el señor te use porque si el señor dirige tus pasos porque quieres tratar de entender lo que está pasando el señor va adelante de ti el señor afirma cada paso que tú das y cada decisión que tú tomes la persona que hoy tú elijas y tú digas hoy voy a hablarle a fulano de tal de jesús no te preocupes porque el señor va adelante de ti el señor te va a respaldar no te preocupes tú enfócate en lo que el señor te está diciendo y deja que él te use porque él va a colocar las palabras va a prestar el momento la oportunidad y el espacio para que todo esto sea posible no permitas que existan límites en tu servicio al señor entonces eso es lo segundo que quería compartir contigo en tercer lugar yo quiero decirte querido hermano prepárate ya has puesto tu mirada en jesús estás diciendo voy a dejar que el señor me use ahora quiero decirte que tú y yo debemos prepararnos debemos tomar tiempo para como hijos de dios prepararnos para poder hacer lo que el señor quiere que hagamos de pronto estuviste sirviendo como decía anteriormente en algún espacio en algún equipo de la iglesia pero yo quiero decirte que como buenos hijos de dios y como buenos servidores del señor todo el tiempo nosotros debemos estar preparándonos vamos hacia adelante yo necesito prepararme yo no puedo quedarme atrás porque si yo no me preparo si pueden existir límites en tu servicio al señor tú y yo necesitamos entonces estar equipados necesitamos tener las herramientas buscar los medios para poder seguir sirviéndole al señor desde el lugar donde nosotros estemos por eso primera de corintios capítulo 9 versículos del 26 al 27 dicen lo siguiente por eso yo corro cada paso con propósito no sólo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado yo decido entrenar mi cuerpo para hacer lo que debe hacer a dónde voy a buscarlo señor cuáles son las reglas que yo debo seguir vamos a la palabra vamos a prepararnos vamos a ayunar vamos a orar vamos a colocar delante de dios la vida de cada persona a la cual queremos hablarles vamos a colocar delante del señor las oportunidades que queremos que el señor abra los espacios que queremos que el señor cree vamos a prepararnos y vamos a decirle a nuestro cuerpo a nuestro ser entero es el momento prepárate porque vamos a seguir sirviendo no puedo quedarme no puedo dejar que lleguen límites en mi servicio a dios no puedo permitir que el mensaje de salvación se vea afectado interrumpido por una decisión que tú no quieres tomar es simplemente decir disponerte a prepararte porque el señor quiere usarte pero necesitas prepararte para eso segunda de timoteo capítulo 4 versículo 2 también nos muestra lo importante de que nosotros estemos preparados predica la palabra de dios mantente preparado está diciendo el señor sea o no el tiempo oportuno corrige reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza predica la palabra nos está diciendo el señor y mantente miren preparado sea o no el tiempo oportuno de pronto tú dices no ahora mismo este no es el momento para yo hablarle a otros del señor usted esté preparado porque la oportunidad va a llegar en algún momento de pronto está diciendo estoy en mi casa yo a quien voy a servirle desde allí donde tú estás tú puedes hacerlo así que mantente preparado porque en cualquier momento cualquier cosa va a pasar valga la redundancia sea el momento oportuno no usted esté preparado porque el señor nos está diciendo prepárate predica la palabra del señor y cuando estemos juntos recuerda que el servicio no puede tampoco detenerse quienes entendieron todo el momento el tiempo de la virtualidad comprendieron que esto nos ha llevado a tener muchas más herramientas y muchos más medios para predicar el mensaje de salvación a otras personas al llegar a la presencialidad no dejes pasar las oportunidades continúa haciendo lo que el señor te encomendó a hacer predica tiempo y fuera de tiempo nos está diciendo el señor en cuarto lugar nosotros necesitamos estar enfocados necesitamos enfocarnos y mantenernos alerta colocar y concentrar cada situación cada acción en lo que dios nos está diciendo que hagamos así que segunda de timoteo capítulo 4 versículos del 3 al 5 nos enseña lo siguiente llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír rechazarán la verdad e irán tras los mitos pero tú debes mantener la mente clara en toda situación no tengas miedo de sufrir por el señor ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que dios te dio y miren lo que está diciendo la gente quiere está buscando a alguien que le diga lo que sus oídos quieren escuchar la gente quiere escuchar lo que le conviene la gente está buscando que según sus propios deseos otros le hablen al oído gente que va a rechazar la verdad que lo está haciendo y va a estar buscando mitos y creyendo en cuentos levantados y rebuscados por allí pero nosotros estamos llevados a enfocarnos a mantenernos alerta dice mantenernos con la mente clara ojo con la mente clara en toda situación y sin miedo a sufrir por el señor sin miedo a que alguien te diga no no me vengas a hablar de ese tal dios sin miedo mi hermano sin miedo a ser rechazado porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios ojo no 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 podemos avergonzarnos no importa lo que tengamos que pasar no podemos permitir que estas cosas limiten estas cosas limiten nuestro servicio al señor ocúpate en decirles a otros la buena noticia solamente ocúpate de eso y lleva a cabo todo el ministerio que dios te dio porque el señor puso en nuestras manos cosas poderosas el señor puso en nuestras manos un llamado y nosotros tenemos que caminar en pro de eso dejar que el señor haga lo que quiere hacer con nosotros dejar que el señor nos use de una manera especial dejar que el señor siga mostrándose de una forma sobrenatural en quinto lugar para que podamos seguir sirviendo sin límites tú debes servir desde el lugar donde tú estés y aprovechar cada oportunidad para dar de lo que de gracia tú has recibido porque todo lo que hoy tenemos lo hemos recibido de gracia así que yo quiero decirte eso en quinto lugar que sirvas desde el lugar donde tú estás yo no sé tú en qué lugar estás en estos momentos de pronto estás en el trabajo que no quieres de pronto estás estudiando una cosa que tú dices no estoy seguro de eso de pronto estás en tu casa y dices me aburro estar en mi casa por este encierro pero hoy el señor nos está diciendo sirve desde el lugar donde tú estás ¿por qué? porque el señor en cada lugar donde estemos va a crear la oportunidad va a propiciar los momentos va a crear los momentos las oportunidades para poder seguir sirviendo para poder seguir impartiendo de lo que de gracia hemos recibido para poder seguir llevando un mensaje de amor para poder decirle a otros lo importante que es arrepentirse y reconciliarse con Dios y que Dios si está dispuesto a recibirlos a abrazarlos a arroparlos con su amor inagotable por eso tú y yo debemos seguir sirviendo desde el lugar donde estemos sin límites sin barreras vamos a seguir sirviendo con todas las ganas y todo el corazón primera de Corintios capítulo 9 versículo 22 al 23 dice cuando estoy con los que son débiles me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones así que deseo usted con todo su corazón llevar a los débiles a Cristo busque la oportunidad busque el momento aprovecha cada cosa que el Señor permite para poder llevar a otros para poder llevar a muchos a la salvación que siempre que esté tu alcance tú puedas dejar que el Señor te use y tú puedas comprender esta verdad que tú puedas difundir las buenas noticias y participar de las bendiciones de llevar esas buenas nuevas a otras personas deja que el Señor hable a través de ti a otros deja que el Señor se muestre a través de tu vida no limites tu servicio no limites lo que el Señor quiere hacer en tu vida y lo que el Señor quiere hacer en tu familia y en cada aspecto de tu vida además de eso mi hermano en sexto lugar debemos recordar siempre lo que Dios ha depositado en nuestra vida de pronto tú estarás diciendo pero es que yo no sé hablar muy bien yo no sé manejar en computador ni el Zoom sé abrir no sé abrir ni la cámara ni el micrófono de pronto se han presentado una que otras cosas verdad pero tú qué estás haciendo con eso estás dejando que eso quede allí estás buscando y le estás preguntando a alguien ven explícame un momento cómo uso esto hoy yo le doy la gloria al Señor porque veo a muchísima gente personas que en su vida manejaron un computador o en su vida ingresaron a una plataforma virtual pero hoy el Señor le ha permitido y esa persona se ha dispuesto a aprender y a decir no voy a permitir que mi servicio se vea limitado por una plataforma no voy a permitir que mi servicio se vea limitado por un nuevo sistema que haya sido creado verdad personas que han optado por decir no me voy a detener voy a seguir llevando de lo que el Señor me ha dado y ha entendido que el Señor ha depositado cosas maravillosas en su vida tú y yo hemos recibido mucho de parte de Dios el Señor ha depositado un gran poder en nosotros para poder seguir sirviendo de la mejor manera y segunda de Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 5 nos muestra esta verdad dice usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Dios así que usa las herramientas que Dios te ha dado las armas poderosas que Dios te ha dado para derribar cualquier racionamiento humano que se quiera levantar y quiera decir que no vale la pena nada que para qué seguir y buscar a Dios si Dios no hace nada para destruir los argumentos falsos ore mi hermano el Señor le ha dado un arma poderosa que es la oración ore por esas personas que han rechazado ese mensaje ore por esas personas que han decidido alejarse y apartarse y han decidido decir no es que si yo no voy a la iglesia presencialmente entonces ya no vuelvo más ore por esas personas que el enemigo a las cuales el enemigo les ha puesto cosas en su corazón y en su mente que impiden que ellos puedan seguir creciendo y conociendo al Señor capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo estamos llamados a enseñar a otros tú tienes en ti el Señor ha depositado muchísimas cosas tienes la autoridad dada por el Señor para hacer mucho más de lo que tú te imaginas en séptimo lugar para nosotros poder tener un servicio sin límites para poder seguir sirviendo sin límites debemos renunciar a nuestros privilegios si es necesario debemos salir de nuestra zona de confort y hoy muchas personas han tenido que salir de su zona de confort voy a la iglesia y me siento y recibo la palabra hoy usted tiene que levantarse temprano bañarse arreglarse prender su televisor prender su computador o coger su teléfono y conectarse a la transmisión buscar el link entrar a la página de Facebook de nuestra iglesia o a nuestro canal de YouTube y conectarse o pedir la idea de Zoom y entrar al evento a los tiempos de oración a los estudios bíblicos a los ayunos hemos salido de nuestra zona de confort sigue saliendo de esa zona de confort tú que de pronto no quieres entrar a los tiempos de oración en Zoom o no te gusta entrar a los eventos sal de esa zona de confort y renuncia a cualquier privilegio que tú consideres que tú como siervo de Dios necesitas renuncia a tus privilegios si es necesario para poder seguir sirviendo al Señor de la mejor manera primera de Corintios capítulo 10 verso 33 dice en todo lo que hago yo trato de agradar a todas las personas no busco ventajas para mí mismo sino que busco el bien de los demás para que se salven y tú que estás haciendo mi hermano tú que estás haciendo allí donde estás qué cosas estás dejando de qué zona estás saliendo para que otras personas para que los demás se salven qué has dejado de hacer o qué estás haciendo en estos momentos para que otros se salven qué estás haciendo en estos momentos estás prestando tu computador tu celular gastando tu energía la batería tu conexión a internet venga mi hermano yo le presto el wifi para que se conecte a las transmisiones si es necesario llame a esa persona y conéctela por llamada o recárguele si está a su alcance el teléfono salgamos de nuestra zona de confort renunciemos a los privilegios que consideramos que son nuestros y que merecemos por X o Y razón y busquemos cada oportunidad busquemos el bien de los demás y para que los demás sean salvos así como usted había recibido la salvación de parte del Señor finalmente y sin esperarlo deja que los elogios vengan del Señor que toda la gloria sea para Dios en este servicio que tú estás llevando a cabo sin límites deja que el Señor te elogie y que el Señor se glorifique no esperes que al hacer algo es que yo conecto a fulanito de tal que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda ni lo que hace tu izquierda ni lo que hace tu mano derecha que nadie se entere usted hágalo con todo el corazón con todas las ganas porque el Señor se va a encargar de elogiarlo a usted ya sea en público o en lo secreto o allá en los cielos el Señor va a recompensar todo el esfuerzo cada oportunidad que usted ha determinado para compartir el mensaje de salvación a otras personas para seguir sirviendo sin límites y sin barreras por eso segunda de corintios capítulo 10 verso 18 en la traducción en lenguaje actual dice lo siguiente la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma sino aquella de quien el Señor habla bien bendito Dios miren la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma sino aquella de quien el Señor habla bien ¿será que el Señor habla bien de ti? ¿será que el Señor ha encontrado alguna razón para hablar bien de ti? yo no sé con quien el Señor tendrá que conversar por ahí arriba pero chévere sería ¿verdad? que el Señor en medio de sus conversaciones esté hablando bien de nosotros ese mismo versículo en la nueva traducción viviente dice cuando la gente se alaba a sí misma ese elogio no sirve de mucho lo importante es que los elogios provengan del Señor y eso es lo más importante allí que los elogios vengan del Señor gloria a Dios porque alguien reconozca su esfuerzo su trabajo y lo que usted ha dedicado en el servicio al Señor y usted no se ha detenido y no ha dejado que nada lo detenga ¿verdad? gloria a Dios por eso que el Señor puede hacerlo a través de otras personas deja que el Señor te elogie y deja que el Señor hable bien de ti no te exaltes sino deja que el Señor reciba toda la gloria porque todo lo que tú tienes lo que eres lo que haces hoy lo ha recibido de gracia el Señor en su gran amor y en su infinita bondad ha permitido que tú lo recibas y entonces nosotros debemos disponernos a colocar eso en servicio al Señor así que mis hermanos es tiempo de continuar la carrera de llevar las buenas nuevas a toda persona y lugar y estar siempre dispuestos a ser usados por Dios y eliminar cualquier barrera que el enemigo quiera establecer para impedir la salvación de otras personas es el momento de que tú y yo continuemos esta carrera esta carrera en la cual el Señor nos ha puesto en este año 2021 tenemos que seguir corriendo avanzando vamos hacia adelante es momento de seguir metiéndole todas las ganas el amor y el deseo a lo que el Señor ha puesto en nuestras manos al llamado que Él ha hecho a nuestras vidas no es momento de rendirse no es momento de estar cansado ya estoy cansado de la virtualidad no esas palabras es tiempo hoy de que tú las elimines de tu boca y que decidas servir al Señor sin límites y de que cualquier barrera que el enemigo haya querido levantar tú con tus ganas y con toda tu disposición las puedas quitar para llevar a cabo lo que el Señor te ha encomendado hacer y para que muchos sean salvos recuerda que todo cuanto hagas en beneficio del reino mi querido hermano va a ser recompensado ya sea aquí en la tierra o allá en el cielo donde el Señor decida recuerda que todo va a ser recompensado ahora no te enfoques en la recompensa que vas a recibir enfócate en tu servicio al Señor en decir Señor yo hoy decido servirte sin límites no más excusas no más barreras nada va a impedir que yo pueda seguir sirviéndote que yo pueda seguir llevando el mensaje de salvación a otras personas primera de corintios 15 58 dice por lo tanto mis amados hermanos permanezcan fuertes y constantes trabajen siempre para el Señor con entusiasmo porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil permanezcamos firmes fuertes constantes trabajemos siempre para el Señor con todo el entusiasmo con todas las ganas sigue llevando el mensaje sigue hablándole a otros sigue creando tus salas en Zoom y hablándole a otras personas sigue llamando sigue entregando sigue hablándole a otros del Señor porque todo lo que tú estás haciendo allí todo esto tiene su recompensa nada es inútil de pronto le hablaste a alguien oye el Señor y esa persona te rechazó pero no es inútil lo que tú estás haciendo para el Señor tu servicio al Señor no es inútil Dios tiene en cuenta todas las cosas que tú has decidido hacer en beneficio del reino hoy de parte del Señor yo espero que tú hayas recibido este mensaje que tu corazón haya sido tocado que tu vida sea llena del poder del Señor que tú hayas recibido esta palabra y la guardes en lo profundo de tu corazón pero la vivas también no permitas que nada te impida servirle al Señor no permitas que vengan barreras o existan obstáculos creados por el enemigo para decir que ya no puedes más que para qué hacer eso si nada va a pasar que para qué invertir tiempo en una persona que ni por ahí invierta su tiempo mi hermano porque todo lo que usted haga aquí en la tierra va a ser recompensado por el Señor y el Señor mira desde lo alto y observa todo lo que sucede y conoce el corazón de cada uno de nosotros el momento de servirle al Señor sin límites es ahora no es cuando volvamos aquí no es cuando volvamos a la iglesia el momento es ahora así que mi hermano toma este tiempo para dejar que el Señor te use te continúe usando de una manera especial y cuando estemos todos juntos sigue sirviendo con entusiasmo con muchas ganas con todo el amor con toda la disposición y no te detengas fija tu mirada en Jesús concéntrate prepárate enfócate deja que el Señor te use deja que el Señor haga lo que quiera hacer en tu vida usa los medios usa las herramientas que el Señor hoy ha puesto en tus manos y sigue dándola toda para el reino sigue dándola toda por amor al Señor entendiendo lo que Dios ha puesto en ti entendiendo lo que el Señor ha hecho por ti y lo que el Señor quiere seguir haciendo en tu vida yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y allí donde estás yo te invito a que tú levantes tus manos y le digas Señor hoy yo quiero que tú uses mi vida hoy yo quiero que tú me sigas usando Señor hoy yo quiero que tú sigas llenando mi vida de tu poder Señor hoy yo quiero seguir Dios de los cielos llevando tu palabra Señor llevando las buenas nuevas de salvación aquellas personas Señor que no te conocen Dios hoy yo renuncio Señor a toda a toda excusa Señor hoy decido salir de mi zona de confort y elijo servirte sin límites elijo Señor prepararme elijo Señor equiparme elijo Señor tomar cada oportunidad Dios de los cielos para presentarles a otros tu gran amor y tu bondad Señor que muchos puedan ser salvos que quienes no te conocen puedan conocerte Dios que quienes han decidido alejarse puedan volver a ti amado Dios en el nombre de Jesús aquí está mi vida Señor úsame Dios como tú quieres que yo sea usado y ayúdame a mantenerme enfocado Dios en tus planes y en tus propósitos en el nombre poderoso de Jesús que bendición mi querido hermano haber compartido este tiempo contigo y yo te invito a que no te desconectes de todos los eventos de nuestra iglesia siempre está atento a cada cosa que nuestra iglesia está preparando para el reino para seguir llevando el mensaje de salvación y sigue siempre conectado con el Señor que el Señor bendiga mucho tu vida que el Señor